Jurassic World Camp Criticius es la primera serie de animación de la saga de Jurassic Park, la cual personalmente me ha gustado bastante no solo por su buena historia, personajes carismáticos y por supuesto buena animación, sino que también por los constantes ganeos y referencias a las pasadas películas de Jurassic Park y Jurassic World, así como otras películas de dinosaurios y monstruos. Por lo tanto en este vídeo vamos a hacer una recopilación de todas las referencias easter eggs de la serie de Jurassic World Camp Criticius. Y es que la serie tiene bastantes easter eggs, los cuales posiblemente algunos de vosotros no hayáis visto. Pero no os preocupéis porque en este vídeo os voy a comentar todas las referencias easter eggs de Campamento Criticius. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de este vídeo, de las cosas que tal vez no viste en Jurassic World Camp Criticius. Ya en el primer episodio de la serie tenemos bastantes referencias y curiosidades, y es que empezamos el capítulo con Darius jugando a un videojuego VR de Jurassic World, el cual se desarrolla nada más y nada menos que en la famosa isla Sorna, la zona B, la segunda isla con dinosaurios del universo de Parque Jurásico, y en la cual se desarrollaron los eventos de las películas de The Lost World Jurassic Park y Jurassic Park 3. Aunque el hecho de que Darius esté jugando a un videojuego VR también podría ser una referencia a los diversos juegos y experiencias virtuales de la saga de Jurassic World en VR, así como el próximo videojuego VR de la saga, conocido como Jurassic World Aftermath. Pero por si todo esto fuera poco en este mismo juego VR, Darius se topa con unos huesos de raptor, entre los cuales encontramos una cámara de resonancia de velociraptor, la misma vista en Jurassic Park 3, la cual fue escaneada por Billy y utilizada por el Dr. Alan Grant para comunicarse con los raptores. Y vemos como Darius, al utilizar la cámara de resonancia, se comunica con los raptores y hace que estos ataquen al T-Rex, haciendo una obvia referencia a la pelea entre el T-Rex y los raptores, vista en la primera película de Jurassic Park. Además de que el helicóptero que salva a Darius en el juego VR, es el mismo modelo de helicóptero que el de Saimo Masarani, vista en la primera película de Jurassic World del año 2015. Darius es un auténtico fan de los dinosaurios. Vemos como tiene pósters, maquetas y figuras de los dinosaurios del parque temático de Jurassic World. Pero sin duda lo más destacable es el póster que tiene de Mr. ADN, esta caricatura ficticia que todos nosotros recordaremos de la primera película de Parque Jurásico, aunque este mismo personaje también tuvo una aparición en la película de Jurassic World. Entre las diversas cosas de dinosaurios que tiene Darius en su habitación, vemos un peluche o un juguete de un dinosaurio sauropodo verde, el cual nos podría recordar perfectamente al personaje de Arlo, el apatosaurus protagonista de la película de The Good Dinosaur, de Pixar del año 2015. Cuando llegamos a la isla nublar tenemos ciertas referencias a la primera película de Jurassic Park del año 1993, y es que vemos como las puertas del campamento cretácico son casi idénticas a las puertas originales del parque de Jurassic Park, así como el vehículo del campamento, el cual es bastante similar en cuanto a colores a los jeeps vistos en Jurassic Park. También tenemos un momento en este episodio donde Darius ve un charco de agua temblar debido a las pisadas de los gigantescos dinosaurios, haciendo una obvia referencia al momento en Jurassic Park donde Ian Malcolm ve en la huella del T-Rex el charco de agua temblar, un momento bastante icónico de esa película. Además tenemos una explicación de por qué algunas especies de dinosaurios que sí aparecieron en Jurassic World Fallen Kingdom no las vimos en la película de Jurassic World del año 2015, como el Brachiosaurus o el Sinoceratops, y es que al parecer las manadas de dinosaurios servívoros son trasladadas a diversos lugares de la isla como si fuesen ganado, y el Carnotaurus no lo vimos porque al parecer es un dinosaurio que causaba complicaciones, y por eso se encontraba en un recinto alejado del parque principal. El momento en el que Darius y Kenji se quedan atrapados en el recinto de la Raptor Squad nos podría recordar bastante la escena de Jurassic World del año 2015 en la que el joven empleado se caía al recinto de estos raptores. En el segundo episodio vemos como Darius y Kenji son castigados tras colarse en el recinto de la Raptor Squad, y su castigo básicamente consiste en recoger excrementos de dinosaurios, haciendo una obvia referencia a la escena de Jurassic Park en la que la doctora Ellie Sadler está investigando los excrementos del Triceratops, aunque también podría ser una referencia a la escena de Jurassic Park 3 en la que el doctor Alan Grant y el grupo están buscando el teléfono en los excrementos del Spinosaurus. En este segundo episodio también tenemos la aparición del único personaje de las películas, el doctor Henry Gu, el principal genetista de Jurassic Park y Jurassic World, y que ha aparecido en las películas de Jurassic Park, Jurassic World y Jurassic World Fallen Kingdom. Y en esta misma escena vemos una conversación entre Brooklyn y el doctor Gu, y vemos como Brooklyn le menciona a John Hammond, el creador original de Jurassic Park. Y en este mismo laboratorio vemos como el doctor Gu menciona que tienen restos de un mamut de Siberia, posiblemente haciendo alusión a los videojuegos de Jurassic World Game o Jurassic World Alive. Y es que en estos videojuegos para dispositivos móviles y celulares tenemos la participación de mamíferos prehistóricos de la era cenozoica, como mamuts, smilodontes y otros animales prehistóricos. En este mismo episodio vemos como nuestros protagonistas son testigos del nacimiento de la cría de Enquilosaurus Bumpy, el dinosaurio acompañante del grupo, una escena que recuerda bastante el emblemático momento en el que Alan Grant, Elisa, Lerjón, Hamon y Ian Malcolm eran testigos del nacimiento de una cría de raptor en la primera película de Parque Jurásico. Para llegar hasta este laboratorio personal del doctor Henry Gu, vemos como nuestros jóvenes protagonistas en el vehículo del campamento pasan cerca de una señal con la palabra investigación, misma señal que fue vista en la película de Jurassic World después de que Owen, Claire, Zach y Graham escapacen de la Raptor Squad. Cuando Brooklyn se infiltra en el despacho de Henry Gu, vemos en el ordenador varias imágenes e información de posiblemente los diversos dinosaurios que conforman la composición genética del Indominus Rex. Y es que vemos dinosaurios como el Velociraptor, el T-Rex, el Spinosaurus y lo que parece ser un Giganotosaurus, dinosaurio rumoreado para aparecer en Jurassic World Dominion. Además, si nos fijamos bien, vemos como la imagen del esqueleto del Spinosaurus es exactamente el mismo esqueleto de Spinosaurus de la calle principal del parque temático de Jurassic World y el cual vimos en la película del año 2015. En el tercer episodio tenemos una revelación bastante importante para la trama de la serie y es que descubrimos que Sammy es una espía, la cual fue enviada para recolectar información genética de los dinosaurios de Isla Nublar por parte de la compañía MantaCorp, una compañía rival de Masarani Global y que lleva años intentando clonar dinosaurios sin éxito. Y es que ya se nos decía sutilmente desde el principio de la serie que Sammy era una espía gracias a su vestimenta. Y es que vemos como la serie posee una camiseta de flores hawaianas bastante similar a la camisa de flores hawaianas de Dennis Nedry, uno de los antagonistas de la película original de Jurassic Park. Y es que Dennis Nedry en la película del 93 robaba en millones de dinosaurios para enviárselos a Biosi, la empresa genetista rival de Inge. En pocas palabras, era una espía, de la misma forma que lo es Sammy en Jurassic World Camp Criticius, solo que en vez de enviar la información genética a Biosim, se la envía a MantaCorp. Aunque en el episodio 3 no solo tenemos la revelación de que Sammy es una espía, sino que descubrimos que Yad no solo tiene talento para los deportes, sino que también tiene talento para el dibujo. Y vemos en su cuaderno varios dibujos e ilustraciones de diversos dinosaurios carnívoros, como el Tyrannosaurus Rex o el Velociraptor. Pero si nos fijamos, vemos como el dibujo de la cabeza del T-Rex es exactamente igual a la cabeza de la figura de un T-Rex de la marca Papo. En el episodio 4 empezamos con un flashback de Darius con su padre. Y vemos como Darius le comenta a su padre que ha visto la noticia de un reciente descubrimiento del Dr. Alan Grant acerca de dinosaurios terópodos, siendo la única mención a este personaje en la serie, siendo por supuesto una obvia mención al Dr. Alan Grant, paleontólogo protagonista de Jurassic Park y Jurassic Park 3, y que lo volveremos a ver en Jurassic World Dominion. Es más, en este mismo episodio vemos como Roxy está hablando por teléfono con nada más y nada menos que Claire Derin, la manager de operaciones del parque en Jurassic World. Y en esta misma conversación vemos como se menciona a los sobrinos de Claire, es decir, Zack y Grey, los cuales fueron dos de los personajes principales de la película de Jurassic World. Más adelante en este mismo episodio escuchamos a Darius decir que la doctora Ellie Sadler había posteado un artículo acerca de una investigación suya. La doctora Ellie Sadler es nuestra querida paleobotánica, ha aparecido en Jurassic Park y Jurassic Park 3, y la cual volveremos a ver en Jurassic World Dominion junto a Alan Grant e Ian Malcolm. Volvemos a tener una referencia al filme original del 93, cuando Darius está imitando el sonido de un brachiosaurus con las manos, de la misma forma que lo hizo Alan Grant en los árboles en la primera película de Parque Jurásico. Luego vemos a un brachiosaurus, el cual se apoya sobre sus dos patas traseras para comerse las hojas altas de los árboles, haciendo una referencia a la escena. Haciendo una referencia a la escena del encuentro del brachiosaurus en la primera película de Jurassic Park, ya que en esa escena vemos como el brachiosaurus se apoya sobre las patas traseras. Y luego vemos como este mismo brachiosaurus es aniquilado por la Indominus Rx, lo cual podría servir como referencia al hecho de que el Indominus Rx en la película de Jurassic World ha bateado una manada entera de Apatosaurus, los cuales, al igual que el brachiosaurus, son dinosaurios saurópodos. Hablando de la Indominus Rx, vemos como esta ataca y devora a dos empleados de Jurassic World delante de nuestros jóvenes protagonistas, utilizando su habilidad de camuflaje, habilidad que vimos en la película del año 2015. En el siguiente episodio tenemos una conversación entre Ben y Darius y vemos como Ben menciona el parque original de Jurassic Park, recalcando los incidentes ocurridos en el año 1993. Más adelante, nuestros jóvenes protagonistas se encuentran con una girosfera destruida y un anquilosaurus muerto, siendo la misma girosfera en la que iban Zach y Gray en la escena en la que el Indominus Rx se pelea con anquilosaurus en la película de Jurassic World. El momento en el que el Indominus Rx está atacando a la furgoneta en la que se encuentran Darius y el grupo nos puede recordar a la escena de persecución del T-Rex con el jeep de Jurassic Park de la película del 93. Luego tenemos la escena en la que el científico Eddie, el cual había perdido la cordura tras los desastres de Jurassic World, pues vemos como este personaje es devorado por la Indominus Rx de una forma un tanto similar a como la Indominus Rx devora al empleado gordo en la película de Jurassic World delante de Owen Gravy. Llegamos al episodio 6 y tenemos varias referencias, empezando con que tenemos un vistazo alternativo al momento en el que el helicóptero de Simon Masrani está disparando a la Indominus Rx pero esta se infiltra en la pajarera de los teronodones y dimorfodones, provocando el escape de estos reptiles voladores prehistóricos. Y luego pasamos a tener el momento donde nuestros jóvenes adolescentes con los kayaks se topan con esta manada de Parasaurolophus con genes luminosos, un momento que puede recordar bastante a la atracción de Universal Orlando de Jurassic World Derive, donde los visitantes, los cuales se encuentran en una atracción acuática, pasan por un río y se topan con varios dinosaurios de las películas, entre ellos un Parasaurolophus, momento que recuerda bastante a esta escena de la serie de Jurassic World Camp Criticius. Luego tenemos la escena en la que el grupo de jóvenes está escapando del Mosasaurus en su recinto y vemos como Yatch golpea con un remo una estructura del estanque y gracias a ello provoca sonidos con los cuales atrae al gran reptil marino. Pues esto hace referencia a la escena final de Tiburón 2 del año 1978 en la que el jefe Brody utiliza un remo para atraer la atención del tiburón mediante sonidos. Luego tenemos otra referencia a la franquicia Tiburón y es el momento donde Yatch está resbalando por las escaleras y Toro el Carnotaurus intenta devorarla. Un momento que recuerda bastante a la escena en la que Quint resbala del barco y es devorado por Bruce, el tiburón de la película Josh. Luego tenemos un momento en esta misma escena en la que Brooklyn detiene un vaso de un refresco que va a caer por las escaleras y alertará a Toro. Momento que personalmente me recordó a la película Disney Dinosaurio y más concretamente a la escena en las cuevas donde a la derepita que una piedra alerta a los Carnotaurus. Y en este mismo episodio tenemos la entre comillas muerte de Ben. A manos de los Pteranodones. Y no sé por qué, pero pienso que esta escena, este momento, es una especie de alusión a la escena de Jurassic Park 3 en la que Billy es atacado por los Pteranodones. Y pensamos que ha muerto, pero al final no es así. De la misma forma que pasa con Ben. Llegamos ya al episodio 8 de la serie y tenemos una escena donde nuestro grupo de jóvenes adolescentes en los túneles subterráneos de la isla se topan con un grupo de Consugenatus. Y vemos como Kenji utiliza una barra eléctrica para defenderse de estos pequeños dinosaurios carnívoros. De la misma forma que lo dice el personaje Stark en la película de The Lost World Jurassic Park al atacar a un Consugenatus con un arma bastante similar. Y durante el enfrentamiento final con Toro el Carnotaurus vemos como Darius utiliza una barra eléctrica para causar la explosión de las bombonas de recursos médicos. Y vemos que esto posiblemente sea una referencia bastante obvia al final de la película Tiburón del año 1975 donde acaban con la vida del gran escuolo al explotar una bombona de oxígeno. Así que esto me parece una referencia bastante obvia. Y luego tenemos el momento en el que Toro emerge de los escombros un momento que podría recordar bastante a la escena de Disney Dinosaurio en la que uno de los Carnotaurus emerge de las rocas después de que Bruton derribara la estructura de la cueva. Y por último terminamos con una referencia a la primera película de Jurassic Park del 93. Se coloca en una posición bastante similar por no decir idéntica a la posición final de la T-Rex de Jurassic Park después del enfrentamiento con los raptores en el centro de visitantes. Pero bueno mis queridos paleontólogos este vendría a ser el vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvidéis dejarme abajo en los comentarios que opinéis de estas referencias e easter eggs de la serie de Jurassic World Camp Criticius ¿Me ha faltado alguna? ¿Habéis visto alguna más? Déjamelo todo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo ya que eso me ayudaría bastante a crecer y mucho menos que no se os olvide pasaros por mis redes sociales como Twitter así que bueno nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!